El siguiente es un programa de producción nacional independiente bajo la dirección de Leonel Delgado, producción nacional independiente dos mil trescientos cincuenta y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Una producción de Radio Bomba B. Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera. Les saluda como siempre el travieso Daniel Rodolfo Gutiérrez, el catorce cuatro cinco uno guapiando. Porque en verdad que ando un virus fuerte a nivel nacional. Aquí estamos, nos ha tocado la ronquera, un poquito ronco. Pero aquí estamos, súper bien mi pueblo, para que todos tengan la oportunidad de jugar y ganar con el travieso Daniel. Aquí no hay que perder tiempo, aquí no hay que dar ventaja a mi pueblo. Vamos a jugar, vamos a ganar con el travieso Daniel. Te invito que te suscribas conmigo por el 0412 534 7511, la suscripción del travieso Daniel. Tengo que hablarles a toda mi gente de algo importantísimo, como lo es el triple bomba de la lotería de coger. En verdad que es la lotería que está dando la hora a nivel nacional. Es la lotería que a nivel nacional el pueblo está jugando. Usted lo puede pedir en cualquier agencia de lotería a nivel nacional y allí puede jugar el triple bomba de la lotería de coger. ¿Qué pasa con el triple bomba de la lotería de coger? Bueno, tengo que explicárselo. Ahora, aparte de usted jugarlo en las agencias de lotería, hay una modalidad muy importante y muy buena, que es que usted puede jugar vía online. ¿Cómo es esto? Para aquellos que no me entiendan, usted va a hacer un pago móvil de 50 bolívares. Un ejemplo, usted hace un pago móvil de 50 bolívares y va a obtener un bono adicional de 10 bolívares. ¿Qué significa? Que usted va a tener 60 bolívares para jugar con el triple bomba de la lotería de coger. Si usted lo hace de 100 en bolívares, va a obtener un bono de 20 adicional, tendrá 120 bolívares para jugar. Pero algo también importante es que si usted ganó, a los 5 minutos ya le están haciendo el depósito a la cuenta que usted dé para que le hagan su depósito respectivo. Mejor, imposible mi pueblo, jugar y ganar con el triple bomba. Les voy a dar los números de teléfono, donde usted se puede comunicar a partir de las 8 de la mañana para que pida el dato del pago móvil. Ellos le dan los datos del pago móvil, usted hace la transferencia, manda el capture y enseguida usted juega vía online desde su casa, desde su oficina, desde donde usted se encuentre. No tiene necesidad de ir a cualquier sitio a jugarlo, lo hace desde su casa, cómodamente y con los datos del travieso Daniel, las efemérides de Kerry, la información de Johnny Rodríguez, la información de José Luis Santos el Chalanero. Para eso estamos, este es Trabuco para informarle. ¿Y por qué el triple bomba? Porque usted jugó y a la 1 y 30 usted se mete en la página del triple bomba y va a ver el sorteo en vivo. Lo que las otras no hacen, esto se lo brinda el triple bomba de la lotería de coger. Anoten los números telefónicos, se los voy a dar con calma para que tengan la oportunidad de llamar a partir de las 8 de la mañana. 0424-136-6183 Repito, 0424-136-6183 Otro número 0414-234-2530 Otro número 0414-224-2015 Ahí están los números para que usted llame a las oficinas del triple bomba. Se los voy a repetir, 0424-136-6183 0414-234-2530 0414-224-2015 Repito, usted llama, pida los datos del pago móvil, usted hace su pago móvil de 50 bolívares en adelante, le van a dar un bono adicional al mismo momento que usted haga su pago móvil y va a jugar como quiera desde su casa. Esa comodidad te la brinda únicamente el triple bomba de la lotería de coger. Estamos presentándoles el show de la lotería. Ayer respondió el especial, el 501 Permuten Zamorano. Respondió el 594 Permuten Zamorano. Se dio el 12 en lotoactivo de las 6 de la tarde y el 36, 2 de la tarde en La Granjita. En Barquisimeto llegamos en nombre de Carmen 2000, de Don Alirio Cabrera, en la calle 42 entre 20 y 21. Ahí está Don Alirio Cabrera para atenderle la recarga, las tripletas, los animalitos, los terminales, los triples. Todo lo consigue en la calle 42 entre 20 y 21. Única agencia de lotería que abre a las 4 de la mañana. El imperio de la suerte de Sandro Sánchez, en la calle 32 entre 20 y 21. Y el cafecito Doña Yolanda, 60 tripletas diarias, realiza nuestro gran amigo Sandro Sánchez, calle 32 entre 20 y 21. 4U, 4 agencias, Avenida Vargas entre 21 y 22. En cada una de ellas rifa de vehículos todos los días en óptimo estado. Avenida Vargas entre 24 y 25, Carrera 30 entre 28 y 29, Carrera 22 entre 24 y 25. Todas estas agencias y publicidad es en Barquisimeto. En nombre de Mesal B del Popular Gocho, en la entrada a las casitas Vía Duaca, les espera el Popular Gocho. ¿Y dónde está el Gocho? En la entrada a las casitas Vía Duaca. También en nombre de su agencia de lotería, el gran ganador 2007 de Israel Guedes. Tres grandes agencias de lotería. O mejor dicho, porque también está en la carusieña. Pero en la Carrera 30, es la fiesta. Tremendo vehículo, gratis para el 1 de abril, depositando su ticket perdedor en el buzón. Rifa todos los días, tripletas y vehículos en la Carrera 30 entre 28 y 29. La triple M de la suerte, Marcos, Mireya y María, en LaClave.com, Carrera 23, Esquina Calle 12. Para jugar y ganar, su agencia de lotería, LaClave.com. Busca un buen pescado, una buena marisquería, allí la vas a encontrar en Genepesca. Subiendo por el canal lento de la Avenida Venezuela, Esquina Calle 36, Genepesca. También en nombre de Servifrenos Barquisimeto de Egar Pereira. En la Calle 33, entre Carreras 33 y 34, les espera Egar Pereira. Estamos presentándoles el show de las loterías por Popular y la red de emisoras que lo retransmiten. Esta noche, los clavos mortales del travieso Daniel, a partir de las 10 de la noche, por Popular 1130M. Y en la web radiomundialrg.net. Llega para todos ustedes, Fernando González Kerry y las efemérides de hoy. Publicidad. Juega online, desde la comodidad de tu casa u oficina. Entra en la página www.triplebomba.com. Registra tu depósito, transferencia o pago móvil. Realiza tu jugada, gana y cobra de inmediato. Resultados de las loterías. Sorteos del día, miércoles, triple bomba al mediodía 316-978, en la tarde 129-893, en la noche 839-364, triple zamorano al mediodía 619-043 Capricornio, en la tarde 0517-28 Sagitario, en la noche 954-578 Cáncer. Sule al mediodía 359-638-454 Virgo, en la tarde 562-915-300 Libra, en la noche 149-811-167 Aries. Caracas al mediodía 085-143-461 Virgo, en la tarde 016-394-012 Cáncer, en la noche 705-723-946 Libra, caliente al mediodía 565-703-916 Pisces, en la tarde 405-610-438 Géminis, en la noche 539-241-431 Acuario. Táchira al mediodía 394-801-220 Pisces, en la tarde 083-342-747 Virgo, en la noche 818-711-153 Aries. Chance al mediodía 462-906-641 Pisces, en la tarde 340-851-603 Géminis, en la noche 654-873-284 Escorpio. Publicidad. Siente la emoción de ganar. Triple Gordo le agregó carros a los premios al mismo precio del ticket. Juega todos los domingos. Gánate una camioneta, un vehículo cero kilómetros y medio millón de dólares con el par millonario. Y más vehículos en la super dupleta. Rueda hacia tu nueva vida a toda velocidad. Juega Triple Gordo y cambia tu vida. Resultados de los Animalitos Sorteos del día miércoles. A las seis el zorro y a las siete el camello. Publicidad. Llegó la solución, llegó lo que querías. Es Kingo el juego rey de las loterías. Juega Kingo y lo comprobarás. En cuatro, en cuatro, en cuatro esquinas. También en cruz y con el cartón lleno. Cantas bingo, cantas Kingo. Kingo, Kingo. Juega Kingo. De su lotería de Tachira. Feliz jueves 9 de febrero, día 40 de este año 2023. Nos quedan 325 días por transcurrir. Anoten los triples numerológicos 189-902-927. Numerología 9, el búho. La sabiduría. Triples del búho 399-693-996. La palabra clave, iluminación. La luna ingresa en libra. Libra es signo de aire. Triples astrológicos 416 y 446. El mensaje astrológico pregúntale a tu corazón. En 1887 muere Carmelo Fernández Páez. Hace 136 años. Ingeniero militar, dibujante, litógrafo y acuarelista venezolano. En 1895, William G. Morgan inventa el voleibol. O sea que es una disciplina que tiene 128 años. En 1919, nace en Delta Amacuro, Jesús Chivita Lezama. Hace 104 años. Animador venezolano conocido como el fanático número uno de los leones del Caracas. En 1952 se fundan Ciudad Pear y Puerto Ordaz. Hace 71 años. En 1959 se funda el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC. Hace 64. En 1976 nace en Caracas Caterina Valentino. Hoy cumple 47 años. Animadora, presentadora, escritora y periodista venezolana. En 1978 muere Julio Jaramillo. Hace 45 años. Cantante y músico ecuatoriano de gran éxito en toda Sudamérica. En 1996 se produce la segunda visita del Papa Juan Pablo II a Venezuela. Esto fue hace 27 años. En 2014, la película venezolana Azul y no tan rosa del director Miguel Ferrari gana el premio Goya a la mejor película iberoamericana. Esto fue en el 2014, hace 9 años. Hoy es el día de la pizza, día del dentista y festividad de Santa Apolonia. Bomba, bomba. Sigue la ruta bomba y haz tu sueño realidad. Visita nuestro canal en YouTube, Radio Bomba VE, todo pegado. Dale a la campanita, activa las notificaciones y suscríbete. De inmediato estarás concursando por grandes premios. Estamos activos en redes sociales, Radio Bomba VE, en Facebook, Instagram y Tik Tok. La bomba es la realidad que llegó para quedarse. Continuamos llevándoles el show, el show, el show de las loterías. Esta es Popular 1130M. Estamos en Maturín, estamos por todos lados. Esta noche, los clavos mortales del travieso Daniel, a partir de las 10, por Popular 1130M y en la web radiomundialrg.net. A jugar y a ganar con el travieso Daniel. Suscríbete, 0412-534-7511. La suscripción, mi pueblo, del travieso Daniel. A jugar el triple bomba, mi pueblo. El triple bomba de la lotería de Cogedes. Ahora lo puedes hacer vía online. Vía online. Ay, qué mantequilla. Tú llamas, haces la recarga, o mejor dicho, haces tu pago móvil. Lo haces de 50 bolívares y ya tienes un bono adicional de 10 bolívares. Ya tienes 60 para jugar. Ganaste, cobraste de una vez. Con el triple bomba. Los números para que llames hoy mismo. 0424-136-6183. 0414-234-2530. 0414-224-2015. Los números para que te comuniques con la oficina del triple bomba de la lotería de Cogedes. Llega para todos ustedes, Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rolfo Tiersia, a todo el equipo ganador del show de las loterías. Sí, el show de las loterías. Bueno, y el triple bomba. El triple bomba que es lo que viene repartiendo bastante, 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 bastante billete para toda Venezuela. El triple bomba, el triple bomba, el triple bomba. Por cierto, oído al tambor, oído al tambor, oído al tambor. Muy importante. Ahora usted va a poder jugar el triple bomba desde la comodidad de su hogar, en su casa, en su oficina. Donde usted se encuentre online y lo mejor, lo mejor, lo mejor. Usted deposita 100 y usted le dan un bono a 20%, usted va a tener 120. Usted deposita 50, usted va a tener 60. Usted deposita 200, usted va a tener 240. 40, prácticamente usted al depositar, ya usted está ganando con solamente, eso solamente te lo hace el triple bomba. El triple bomba, el triple bomba. Y vas a jugar cómoda, cómodo desde tu hogar online. Anote, anote, anote y guarde para que juegues por aquí. 0, 4, 12, 2, 3, 4, 25, 30, 0, 4, vamos a rectificar, 0, 4, 14, así, sí, así, sí, 0, 4, 14, 2, 3, 4, 25, 30, anótelo de nuevo, 0, 4, 14, 2, 3, 4, 25, 30. Anote este también, anote este también, 0, 4, 14, 2, 24, 20, 15, 0, 4, 14, 2, 24, 20, 15, 0, 4, 14, 2, 24, 20, 15. Anote, anótelo y regístelo como triple bomba, por allí, por allí, por allí, por allí, por el 0, 4, 14, 2, 3, 4, 25, 30. Y por el 0, 4, 14, 2, 24, 20, 15, por allí, usted va a recibir toda la información clarita. Usted hace un depósito de 50 bolívares, a usted le ponen 60. ¿Usted hace un depósito de 100 bolívares? A usted le ponen 120. ¿Usted hace un depósito de 200 bolívares? A usted le ponen 240. 20% de bono, que prácticamente, al depositar ya está ganando, al depositar ya está ganando, para que juegue el triple bomba, que es lo que viene repartiendo bastante, bastante billete para toda Venezuela. Ya lo saben. Bueno, vamos a tomar nota rapidito, loto activo, loto activo, loto activo, loto activo, anote para loto activo. El 3, el 100 pies, el 3, el 100 pies, el 3, el 100 pies, el 21 el gallo, el 21 el gallo, el 21 el gallo. El 25 la gallina, el 25 la gallina, el 25 la gallina, y el 32 la ardilla, el 32 la ardilla, el 32 la ardilla. Ayer cobramos con el 23 la cebra, la 2 de la tarde, con todo. Anote para la granjita, el 3, el 100 pies, el 3, el 100 pies, el 3, el 100 pies. El 24 la iguana, el 24 la iguana, el 24 la iguana, el 20 el cochino, el 20 el cochino, el 20 el cochino, y el 31 la lapa, el 31 la lapa. Uno solito fuerte para loto activo, uno solito fuerte para la granjita. Anote, suscríbete y ponte a ganar y ponte a cobrar. 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, para la suscripción. Hay parle gratis de fútbol, hay parle gratis de fútbol, hasta las 9 de la mañana tiene chance de enviar el mensaje. Escriba su nombre y la palabra pelota, su nombre y la palabra pelota, su nombre y la palabra pelota, y lo envías. Al 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, al 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, va a decir tu parle gratis de fútbol, parle ganador. Salud y suerte para todos. Bueno, seguimos llevándoles el show, el show, el show, el show de las loterías, mi pueblo. Jugando y ganando con el show de las loterías, jugando y ganando con el travieso, Daniel. No de ventaja, mi pueblo, suscríbete con el travieso, Daniel. 0, 4, 12, 534, 7, 5, 11. La suscripción, mi pueblo, del travieso, Daniel. Vamos a ir. Bueno, un triple play que le metieron a Venezuela. Ah, que les pareció anoche. Un triple play, pidieron la repetición y le metieron ese triple play. Bueno, hoy es la semifinal, mi pueblo. Hoy es la semifinal, para que usted lo sepa. Jugando y ganando con el travieso, Daniel. No pierdan tiempo, no den ventaja. Vamos a jugar, vamos a ganar con el travieso, Daniel. 0, 4, 12, 534, 7, 5, 11. La suscripción del travieso, Daniel. Esta noche, el show de las loterías, popular 1130M y a través de la web radiomundialrg.net. Cierra el espacio, José Luis Santos, el chalanero. Muchas gracias a Rodolfo Gutiérrez. Feliz jueves, Venezuela. Y muy buenos días a toda la gente que nos escucha a través del show de las loterías a nivel nacional. Y también a la gente que está en Radio Bomba PE. Recuerda entrar en YouTube, suscríbete al canal, dale a la campanita para que al momento de subir nuestro programa de YouTube, te llegue la notificación y así podrás disfrutar de 365 días del año de la información del show de las loterías. Y ahora es mucho más fácil. Ahora puede jugar el triple bomba online. Es fácil. Si usted va a jugar, si usted deposita 100 bolívares, esos 100 bolívares se le van a convertir en 120. Si usted deposita 50 bolívares, se le va a convertir en 60. Te damos un 20% más de lo que tú deposites. Y lo más importante, al momento de ganar con el triple bomba, al momento de ganar con el triple bomba, te depositamos tu dinero ahí mismo. Allí mismo te depositamos tu dinero. ¿Quieres más información? ¿Quieres buscar la manera más fácil de ganar con el triple bomba? Te voy a dar tres números telefónicos para que llames, te comuniquen y te digan la manera más fácil que vas a ganar con el triple bomba. Si tú depositas hoy 100 bolívares para ganar el triple bomba, los 100 bolívares se te convierten en 120 bolívares. Si vas a depositar 50 para probar suerte, se te convierten en 60 bolívares. Te van a dar el triple bomba, te va a dar el 20% más de lo que tú depositas para jugar el triple bomba. Anoten ahí los números poquito a poquito, se los voy a dar. 0-4-24-136-6183 Otro número para que llames, 0-4-24-0-4-14-234-2530. Repito el segundo, 0-4-14-234-2530. Y el tercer número para que llames ahorita, para que te informes cómo vas a jugar el triple bomba, cómo vas a ganar con el triple bomba y cómo aumenta el 20% tu depósito. Que es el 0-4-14-224-2015. 2-24-2015 Ahí llamas, dice quiero jugar el triple bomba, te van a explicar cómo y lo más importante. Si vas a jugar, vas a depositar 100 bolívares, bueno, automáticamente se te convierten en 120 para que juegues con el triple bomba. Recuérdalo, triple bomba. Ahí está la manera más fácil para ganar en las loterías con el triple bomba. Llegó el día, señores. Llegó el día y se lo voy a decir rapidito y sencillo. Preparado todo el equipo de los, el grupo de los suscriptores del chalanero. Porque nos vamos de fiesta, nos vamos de honrón. Ok. Llegó el jueves, como el jueves pasado. Pendiente, 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 pendiente. Al terminar el programa le mando la información a los suscriptores. Pendiente con el primerito en la granjita. Eso es lo fuerte para hoy y nos gusta para las 9 de la mañana. Pendiente mis suscriptores con el primer animalito que les voy a enviar. Es para jugarlo en la granjita y a las 9 de la mañana. ¿Te quieres suscribir? ¿Te quieres suscribir con el chalanero? Anota allí. El 0414 348 0542. 0414 348 0542. Y lo mejor de lo mejor, esta tarde a las 4 en loto activo. Lo mejor de lo mejor, esta tarde a las 4 en loto activo. Caliente para hoy. Zamuro, Chivo, Chivo, Zamuro. Los datos atrasados. Venado, mono, mono, venado. Los rompebancas, que siempre salen. Ratón, jirafa, jirafa, ratón. Y los más vendidos. Caballo, rana, rana, caballo. En la lotería. 825 935 y 897. La invitación, esta noche, www.radiomundialrg.net. Ahí los esperamos después de las 10 de la noche. Y mañana, tempranito, por acá, a las 6 y media de la mañana. Venezuela, feliz jueves y que ganen bastante. Bomba, bomba. Sigue la ruta bomba y haz tu sueño realidad. Visita nuestro canal en YouTube, Radio Bomba VE. Todo pegado. Dale a la campanita, activa las notificaciones y suscríbete. De inmediato, estarás concursando por grandes premios. Estamos activos en redes sociales, Radio Bomba VE, en Facebook, Instagram y TikTok. ¡La bomba es la realidad que llegó para quedarse!